Voy a hacer ropa para mi Polly Pocket y para eso voy a utilizar globos, globos los más chiquitos, los globos que son utilizados para llenarlos de agua y hacer guerritas de globos y unos globos que son un poquito más grandes que esos, vamos a hacer diferentes tipos de ropa y en este caso voy a hacerle un traje casi completo como si fuera un traje de baño, vamos a cortar la parte donde soplamos y vamos a hacer los huecos para sus piernas, en la parte de abajo dos huecos para sus piernas. Un como pillisquito en la parte de abajo para poder hacer los huecos de sus piernas, bien, vamos a ponérselos para que vean como se le ve, bien, así se le ve su trajecito, parece un traje de baño, quedó desde lo que es la parte del pecho hasta sus muslos, entonces así se va a ver este trajecito y además le podemos hacer su faldita, que les parece si le damos otro verde, que no es exactamente igual, vamos a cortar la parte donde soplamos, si, la parte donde soplamos que es esta parte y luego vamos a hacerle la parte de abajo, bueno, saben que voy a utilizar uno más chiquito para que su falda quede todavía más pequeña, entonces vamos a cortar la parte de donde soplamos, que es esta parte y la parte de abajo para que entren sus piernas, si, va a hacer una falda muy pequeña, es un pareo para cuando vaya a nadar, que les parece, ya está lista para ir a nadar, ya nada más se quita su pareo y puede entrar a nadar, incluso con las partes que nos quedan, como estas podemos hacerle un collar, una diadema o algo para, un accesorio para ella, bien, que les pareció esa idea, vamos a hacer otra, qué les parece si le hacemos un vestido entallado, si, y para hacerle un vestido entallado, lo único que vamos a usar es este globito que tenemos aquí, vamos a cortar la parte donde soplamos, bien, y la parte de abajo, donde está la parte del globo, si, vamos a ponersele para que vean como se le ve, así lo sería nuestro vestido entallado, como ven, su falda larga de color verde, su playera que va desde su muslo hasta su pecho, si, y queda muy entallado, se ve coqueta, no, a mí me gustó bastante, vamos a hacer ahora otro vestido, un vestido que no esté tan pegado a sus piernas para que pueda caminar mejor, si, vamos a hacérselo de color negro, que les parece, o de color rojo, tal vez el rojo luzca más, vamos a hacérselo de color rojo, y para eso necesitamos nuestro globo color rojo, si, vamos a cortar la parte donde inflamos, de esta manera, vamos a hacer dos pequeños cortes a los lados, un pequeño corte de este lado, para uno de sus brazos, y el otro pequeño corte de este lado, para su otro bracito, ok, y vamos a cortar la parte de abajo, para que pueda meter sus piernas, de esta manera, bien, vamos a probárselo para que vean como se le ve, bien, aquí tenemos nuestra pequeña Polly Pocket con su traje color rojo, con su vestido color rojo, si, decide no quitarle el de abajo, de hecho, para que se pareciera que todavía trae, trae este, su ropa interior, si, entonces, solamente le puse por encima el rojo, bien, así se ve, pueden hacerlo negro, café, verde, del color que ustedes gusten, e incluso pueden dejar un poco más larga la parte de arriba, para que el vestido quede más largo, ¿quieren ver cómo se ve? vamos a hacerlo, ¿les parece así negro? tal vez, en esta ocasión vamos a hacerlo negro, vamos a dejar más larga la parte de arriba, vamos a cortar de nuevo donde van a ir sus brazos, si, de esta manera, es un pequeño corte, no muy grande, si, donde van sus brazos, y un corte más abajo, donde irán sus piernas, lo que le dará la forma distinta, pues, es el tamaño del globo, este globo es más grande que el color verde que hicimos hace un momentito, y van a ver que diferente se ve, bien, ¿qué les parece su vestido negro? muy elegante, ¿verdad? ¿qué les parece su vestido negro? vamos a acomodárselo un poquito más de aquí, y ya tenemos tres cambios de ropa, ¿sí? para nuestra pequeña Polly Pocket, ¿ven? a veces es un poquito complicado conseguirle ropa a una muñeca tan pequeña, entonces, les recomiendo que, pues, se la hagan, echen a volar su imaginación, los globos no son muy costosos, y pueden hacer muchos diseños diferentes, todos los que gusten, ¿sí? largos, cortos, de diferentes colores, pueden hacerles incluso solamente blusas, y luego hacerle las faldas, en fin, comparte conmigo tus diseños, los que quieras compartir con otras personas, o bien, puedes seguirme en el blog detallefemenino.com, o en mi canal de YouTube, espero que te haya gustado, mucha suerte en tus proyectos, saludos, bye!